qué tal amigos de tecno cat cómo están hoy te voy a enseñar cómo funciona el moto mod insta ser print de polar hoy simplemente tenemos que añadir lo que es el polar hoy a lo que viene haciendo un dispositivo de la familia moto z primera generación o segunda generación muchos datos force pero que sea moto z porque debe tener los 16 pines magnéticos lo añadimos de esta manera y aquí en este momento ya es reconocido el moto mod bueno ahora si tú quisieras imprimir una fotografía en el moto mod lo que te sería dirigirte al apartado de instar ser printer una aplicación que encuentras en la play store y aquí tenemos las fotografías que nos tengamos que hayamos descargado las que hayamos tomado desde el mismo dispositivo y bueno también el insta ser printer cuenta con un botón que si a la hora de que estamos aquí podemos tomarla de esta manera pero te manda si la vas a imprimir o no la vas a imprimir así que es una gran ventaja pero lo que entonces vamos a mostrarles cómo imprime también por ejemplo ya tengo mis fotografías listas aquí ya la tengo vamos vamos a editarla de la manera que nos queramos ya que también te permite a través de la aplicación ponerle filtros hacerla más vívida blanco y negro darle más retoque de lo que ya puede tener la fotografía pues regular el brillo la magia contraste saturación puedes también darle marcos de esta manera en fin se cuenta con infinidad es también colocar stickers texto en fin pero en este caso yo la va a quedar así al natural necesitamos de la manera ya correcta y vamos a darle aquí un filtro y en este momento voy a darle imprimir y al darle imprimir automáticamente comienza a enviar la señal y dice calentando en este caso bien diciendo que la impresora va a comenzar a imprimir y aquí está y bueno esto es a través de papeles que son únicos en la que no requiere tinta el motomod ni en los papeles porque el papel es una tecnología única y es el sin cero inc y aquí está en cuestión de segundos comienza a realizar una impresión y listo solamente la retiras te dice polar o excelente vamos a retirar esto en fin y bueno éstas te las va guardando a fotografías que tú ya has sacado por si quieres tener una copia dejando esto a un lado voy a hacerles saber que estos papeles cuentan aparte del tipo de papel que es sin cero inc atrás pero también es un sticker en este caso podemos retirar una laminita que se encuentra aquí en la que vas puedes colocarlo como si fueran coladas de las fotografías que has tenido ventaja que realmente estos papeles son interesantes este motomo también y lo interesante no solamente sino que los puedes compartir en tiempo real como pueden observar solamente tarda unos segundos y también lo interesante esta papel es que tú pones tus dedos no se va a estar manchando la fotografía porque tiene protección así que de esta manera vamos a poder imprimir las fotografías con el insta share printer un motomod único en el mercado de moto zeta y también fabricado por polar hoy con un costo de 3500 pesos mexicanos el papel el paquete de 10 papeles te vale 10 dólares el de 20 papeles te vale 20 dólares así que bueno amigos esto lo vas a lo puedes encontrar en tiendas departamentales y yo ya me despido yo soy miguel luna nos vemos y hasta la próxima en tiendas Gracias por ver el video.